¡Yay! ¡Kent, el elefante! Me parece que Kent ha escuchado al camión de los helados. ¡Yupi! ¡Efectivamente! ¡Hola! ¡Me gustaría comprar un helado! ¡Claro! Kent va a comprarle un helado a su amigo Luke. ¡Ese helado tiene muy buena pinta, Kent! ¡Guau! ¡Adiós! Ahora Kent puede continuar su marcha. ¡Oh, no! ¡A Kent se le ha caído la bola de helado! ¡Kent está triste! ¡Hola! ¡Quizá su amigo Tim le pueda ayudar a encontrar otro helado! ¡Tim me está pensando! ¡Tengo una idea! ¡Bingo! ¡Tim le ha mostrado un montón de frutas! ¡Vamos a ver qué se propone hacer Tim! ¡Naranja! ¿Y qué puede hacer con la naranja? ¡Tim lo va a convertir en un helado de naranja! ¡Naranja! ¡Qué gran idea ha tenido Tim! ¡Banana! ¡Guau! ¡Ahora tendrá también un helado de banana! ¡Amarillo! ¡A ver a por qué vamos ahora! ¡Pera! ¡Guau! ¡Me encanta el helado de pera! ¡Y a Kent también! ¡Verde! ¡Uvas! ¡Excelente idea! ¡Un helado de uvas! ¡Morado! ¡Manzana! ¡Qué original! ¡Un helado de manzana! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Hola a todos! ¡Hoy Kent va a ir a intentar conquistar a su amada! ¡Ha llegado con una guitarra! ¡Qué pueden hacer para estar juntos! ¡Manzana! ¡Puede hacer crecer su trenza! ¡Roja! ¡Necesitan que sea más larga! ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Yay! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Tiene que ser más larga! ¡Pera! ¡Verde! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Por fin puede subir Kent! ¡Yupi! ¡Hola! Soy Kent el Elefante y quiero ser un doctor. ¿Cuál de todos estos trajes es el del doctor? No, no. No, no. Tampoco este. ¡Sí! Este es el correcto. ¡Soy un doctor! ¡Bien! ¡Quiero ser un bombero! No, no. No, no. ¡Sí! Este es el del bombero. ¡Bien! ¡Soy un bombero! ¡Bien! ¡Quiero ser un granjero! ¡Bien! 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 ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Soy Kent el Elefante! Y estoy en un barco. ¡Acabamos de llegar a la isla! ¡Bien! ¡Encontremos el tesoro! ¿Dónde estará, amigos? ¡Mmm! ¡Uhh! 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 ¿Qué fruta es esta, amigos? ¿Queréis que os lo diga? ¡Es una manzana! ¡Qué jugosa es! ¡Me encanta! ¡Dibujemos otra fruta! ¿Qué he dibujado esta vez, amigos? ¡Es una pera! ¡Yummy! ¡Dibujemos una última fruta! ¿Qué fruta es esta, amigos? ¡Es una banana! ¡Me encantan las bananas! ¡Las frutas son súper sanas! ¡Nos vemos dentro de poco, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hoy hace una maravillosa mañana! ¡Y Kent y Pego están jugando en el campo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Pego no quiere tirarse por el tobogán! ¡Oye, Pego! ¡Eh! ¡Dame un poco! ¡Se pide, por favor! ¡Eh! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Ken le ha robado el caramelo! ¡Je, je, je! ¡Hey! ¡Y Pego le persigue! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Yeah! ¿Creen que le alcanzará? ¡Vamos, vuelve! ¡Pego está demasiado cansado! ¡Tengo una idea! ¿Qué se dispondrá a hacer, Pego? ¡Brillante! ¡Lo siento! ¡No pasa nada! ¡Di, por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Efectivamente! ¡Así se hacen las cosas! ¡Suscríbanse para ver más Kent el elefante! ¡Bien! ¡Yay! ¡Suscríbanse para ver más!